El 25 de diciembre llegará por fin la película Dime Cuando Tú, una ópera prima de mi tocayo Gerardo Gatica, y donde compartes créditos con Jimenita Romo, con la Verónica Castro, que yo creo que es una de las mujeres más completas del medio del espectáculo. Hay mucha gente muy talentosa, pero Verónica Castro es todo un ícono. Estuviste con José Carlos Ruiz, que el señor es, pues ya sabes, siempre muy rígido, con su cara de serio. Y yo digo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo les ha ido? Muy serio el señor Héctor Bonilla, con ese humor raro, peculiar, que lo caracteriza. Tú ya sabes a qué me refiero. Héctor Bonilla es esos chisguetes raros, pero es un señor muy querido, el famoso rayo del Señor de los Cielos. A ver, platícanos ahora sí, mi querido Jesús, el famosísimo Chaneque. Pues sí, así como lo dijiste, es un gran elenco. Estoy, bueno, empezando con lo que pasa, ¿verdad? La película se estrena así el 25 de diciembre. Es una película con una comedia muy fresca, muy ligera, muy actual. Tiene sus momentos de, bueno, hubo un momento en el que nos preguntábamos, ¿y qué género estamos haciendo? Entonces, estábamos entre una comedia romántica, pero también tenía sus toques de drama. Y hay un momento en el que lo visual también lo hace, pues, hace que la película sea muy fina, muy artística, muy bonita. Entonces, creo que eso también fue un gran acierto por Mitch Castro, que es su primer largometraje también. Pero, hablando por la fotografía, es algo brutal, ya lo verán. Creo que Mitch, bueno, acaba de iniciar algo muy grande que va a seguir haciendo en México. Con Gerardo también, que es su ópera prima, como director. Y, pues, bueno, Gerardo nunca noté que fuera su primer largometraje. Este, creo que, más bien, no, bueno, pensé que era yo. No, no, no. Entonces. Es una buena onda, mira. Ve, ve, ¿qué? Esto es la buena onda, mira. Pero te estoy escuchando, ¿eh? Creo que a estas horas de la mañana me parezco a Dobby. Pero, este, entonces, este, nunca, nunca había a Gerardo, este, como su primer largometraje, sino, no sé, como si fuera uno más de sus 20 películas, ¿no? Entonces, esto refleja el conocimiento y cómo había hecho suyo el proyecto. Y, pues, bueno, trabajar con estos grandísimos actores, ¿no? Grandes figuras del entretenimiento en México, como Verónica Castro, como José Carlos Ruiz, Rosa María Bianchi, el señor Héctor Bonilla. Fue un, fue una gran oportunidad para mí. Creo que estos, el otro día lo comentaba, que creo que este tipo de oportunidades y capítulos en tu vida son los que vas a platicar al futuro, ¿no? Son las grandes figuras de este país que yo no creía que fuera a tener la fortuna de trabajar con ellos, ¿no? Y que me hayan tocado todos juntos en un solo proyecto, pues, es algo muy importante, es algo muy especial. Desde el minuto uno, con Verónica fue genial. Me abrió los brazos increíble para, para justo empezáramos a tener esta conexión, abuela y nieto, el señor José Carlos también, o sea, quedamos platicando horas, horas, horas. Entonces, más que una oportunidad para coprotagonizar con ellos, fue una oportunidad para aprenderles muchísimo. Creo que en todos los proyectos nos toca a nosotros como autores estar absorbiendo, estar aprendiendo de todos los compañeros que tienes, desde tus directores, productores, compañeros del crew, tus compañeros actores. Pero tener esta escuela, que no le voy a llamar la vieja escuela, le voy a llamar la escuela correcta. Por algo ellos llevan tantos años trabajando en esto y con tantos proyectos tan, pues, tan importantes en el transcurso de la vida. Fue algo muy, muy bueno. También Jimena Romo, que fue mi, mi gran, gran, gran compañera en este proyecto. Este, es, creo que todo el mundo siempre lo dice en, es que en este proyecto todos nos, hicimos una gran mancuerna, hicimos una gran química, que no sé qué, pero en este, genuinamente todo el mundo hizo una conexión con todo el mundo genial. Se sintió una armonía especial y, y pues bueno, eso siempre se agradece como, como actor. Fue algo muy, muy especial. Fíjate que, yo soy cinéfilo, me encanta el cine. Y he visto los promos, los promos están poca madre, están chidos, están atractivos. Y desde los promos te das cuenta que la película viene muy buena. O sea, la gente que nos está escuchando, todo, todo el público de Revista Q, tus fans, mi querido Jesús Avala, tienen que saber que la película es una cinta donde puedes reír, llorar, emocionarte, juegan mucho con los temas, se ve que la fotografía es muy buena. Hablar de Gerardo Gatica, pues es hablar de profesionalismo, igual que Mitch Castro, que Mitch es Michel Castro, así le dicen Mitch, pero es el hijo de la Vero. Sí, él es un buen cinefotógrafo. Y la neta es que tener a Jimena Roma, además que la niña es muy linda y es muy alegrada, creo que todo eso ha combinado para que la gente tenga la garantía de que va a ir al cine y va a disfrutar de unas buenas palomitas, un buen refresco, un buen hot dog. No sé, hay gente que yo meto hasta el café, hasta las tortas de huevo, mi querido amigo Jesús Avala, meto tortas de huevo con agua de jamaica. Hombre, no te creas, pero sí me gusta mucho. El olor de la torta de huevo con la cena de distancia. No, pero sí, la neta sí me gusta mucho ir al cine, comprarme mi combo, la neta. Ya sabes, el hocho, los food dogs, las palomitas, los refrescos, ya sabes, llegas con la charolota. Y ver esta película, dime cuándo tú, creo que va a ser extraordinario, porque además tú como actor, pues eres una persona muy completa. Eres actor de teatro. Con Hoy no me puedo levantar, donde estás con la Beli, con Belinda y con Jair. Ese papel de Hugo Sánchez, genial, en el Club de los Cuervos. El Vallarta también, muy bien. Ha sido un trabajo arduo, mi querido Jesús Avala, donde has trabajado con mucho añico, con mucho compromiso, con mucho profesionalismo, y vas sin albur, vas para largo. Te va a ir a toda madre, porque además tienes algo muy importante, que eres muy noble. Esa mirada, no te me olvida, mirada bonachona, buena onda, la cara de, qué onda, soy el Jesús Avala, y buena gente, muy amable. Y tu padre, que me lo saludas mucho, por favor. Tipazo. Claro que sí. Creo que tú vienes de una buena familia. Gracias. Ahora, ¿cómo has vivido el tema de la pandemia? Porque ya sabes el rollo de que te desquicias, esa parte de no poder salir, de no poder convivir, de tener la vida cotidiana. Mira, ¿qué hace un Jesús Avala, un hombre ya famoso, chavo? Bueno, fíjate, eres un chavo, un joven famoso. Pero, ¿qué hace un día Jesús Avala? Un día que no tienes llamado, ¿qué haces? ¿Te levantas a qué horas? ¿Ves la tele? ¿Lees un libro? ¿Haces gym? ¿Qué hace? ¿Qué hace un Jesús Avala? A ver, dime. Dime un día normal, que no tengas chamba, por supuesto. Dime desde que amanece hasta que anochece. ¿Qué hace Jesús Avala? ¿O le das muchos besitos a tu novia, mi querido Jesús? No, la verdad soy una persona, bueno, una cosa es cuando no tenías llamado en tiempos normales, y otra cosa es la vida en pandemia y tratando de trabajar como lo más normal que se puede, ¿no? Creo que ha sido un contraste muy fuerte para todos. Hay muchos amigos que no he visto desde que empezó, desde marzo. Muchos están por cuestiones de trabajo, pues, aislados. Otros estamos también cuidándonos para regresar en cierto tiempo a trabajar. Otros están, pues, también por cuidados de su familia, pues, todavía siguen embarcados. Realmente a mis amigos no los he podido ver a todos. Cuando fue la pandemia, cuando fue el encierro, encierro, la cuarentena obligada, pues, sí fue muy fuerte porque, para empezar, bueno, yo venía de no haber parado en más de un año y medio, literal, yo creo que ni un mes de trabajar. Entonces, había sido un año y medio, casi dos años, que no había parado de actividades, de proyectos, de cositas que tenía que estar haciendo. Y al inicio dije, ok, creo que puede funcionar también para, pues, descansar un ratito, paramos el teatro, se quedó a la mitad. Tenía un proyecto que empezaba en mayo y dijimos, bueno, pues, tal vez se recorre un par de meses en lo que pasa esto. Pero cuando se empezó a alargar y cuando empezaron a pasar los meses y meses y meses, ahí fue cuando entró la crisis emocional para todos. Yo viví solo y, pues, obviamente al inicio, pues, sí fueron como unas padres vacaciones y todo tranquilo. Pero después, cuando vimos la gravedad del asunto, cuando empezaron a abrir los casos, cuando empezó a hacer algo completamente serio, pues, ahí sí fue. Fue muy estresante y, pues, sí pegó en lo emocional. Sí acepto que fueron días muy difíciles en los que, pues, había pocas cosas que hacer. Donde vivo, pues, no había, no podías salir a usarla. Tal vez si tienes como amenidades, pues, no las podías usar, ¿no? Lo único que podía hacer era salir a mi perro rápido y vamos, otra vez regresar. Entonces, me dediqué a hacer cosas que tenía un poquito abandonadas. A distancia hice unas cositas que tenía ahí pausadas. Empecé a desarrollar algo que tenía escrito que no, que lo había pausado, que era una idea que tenía hace unos años y que, pues, ahí se quedó. Entonces, ocupé ese tiempo para desarrollar algo que no le llamo ni guión ni idea para algo cinematográfico o televisivo, pero simplemente lo veo como un accidente o un proyecto de cuarentena. Este, y también me dediqué mucho a, soy una persona que le gusta mucho cocinar. Entonces, me la vivía cocinando a full todo lo que no pude cocinar en años. Había momentos en los que hablaba con mi familia y era de, ¿te acuerdas de esta receta que hacía mi abuela, que no sé qué? O la cocina de mamá o todas estas cosas de casa. Y, pues, siempre la comida, creo que es un gran apapacho para el corazón y para cualquier persona, ¿no? Entonces, eso fue lo que trataba de hacer en cuarentena. Remodelé algunas cosas, pues, también de mi casa que, pues, tenía que hacerle cambios, pero, pues, no los había hecho por chama. Entonces, hubo un momento en el que todos, lo vimos con todo el mundo, o sea, con todos los actores, con todos los cantantes, con todos los empresarios, con todos los productores, con todo el gremio que, pues, empezamos a matar el tiempo de alguna manera para no volvernos locos. Por sí ya los actores somos personas locas, no diagnosticadas profesionalmente, pero locas por lo que nos comunicamos y que necesitamos estar todo el tiempo creando y haciendo cosas diferentes, pues, en un encierro puede resultar peligroso. Entonces, eso fue durante la pandemia. Y cuando no hay pandemia, si no llega a haber otra vez una vez mal, un día, si no tengo trabajo, sí me gusta desvelarme. Soy una persona que se desvelaba durante viendo televisión, una persona completamente nocturna. Y me gusta ver películas, ver series, ver documentales en la noche. A pesar de que tengo mis problemitas para dormir, que sea muy buena para dormir, trato de levantarme más o menos temprano. No desayuno, no desayuno desde niño, no me gusta desayunar. Solamente es mi café y tal vez un té y listo. Bajo a mi perro, lo paseo, jugamos un rato, regreso. Y también me gusta ir al gimnasio. Te digo, esto te lo platico cuando no hay pandemia. Cuando no hay pandemia me gusta, si no tengo trabajo, si no tengo llamado, invitar a mis amigos y que vengan a comer. Me gusta cocinar, me gusta hacer retas de Nintendo. Ponemos hasta el Nintendo 64, que lo tengo ahí, que es una reliquia que no sé ni siquiera cómo sigue funcionando. Pero como todos somos noventeros, entonces nos gusta hacer eso. Hacemos maratón de cosas. Entonces, soy una persona con ese sentido de casa y de tener todo el tiempo como visitas y atenderlas. Me gusta mucho eso. Me gusta también cuando era posible, si no tenía trabajo, agarrar mi camioneta y darle para pueblear. Me daba la locura de, ok, voy a agarrar carretera y voy a ir a tal pueblito y me voy a quedar ahí y voy a comer. Y eso es de las cosas que más me gustan. Ir puebleando por las carreteras de la República, me encanta. Y pues esa era la vida, pero esperemos que pronto se pueda regresar. Ahora estamos tratando de adaptarnos con el trabajo y con todo, con esta nueva normalidad que es un poco difícil, se ha visto difícil para la industria en general. Se ha visto difícil para nosotros como actores. Imagínate a las personas de teatro, los cantantes, conciertos, que va para largo y probablemente para nosotros también. Ahorita fuimos la colita de prioridad para reactivar actividades, pero también seríamos los primeros afectados en caso de que vuelvan a ponerse graves las cosas. Entonces, la cantidad de producciones que se les han aplicado los gastos por pruebas, por precauciones, por medidas sanitarias, de sanidad, ha sido muy, muy difícil, pero pues ahí va, ahí va. Que los cines ya estén abiertos, que estemos por estrenar la película, que estemos por iniciar los proyectos que ya se habían quedado pausados y que ahora recorremos todo para darle prioridad a lo que se había quedado para el 2020. Entonces, se ha vuelto una locura, pero creo que también nos abrió los ojos a muchos de lo que realmente amamos este trabajo, ¿no? Yo decía, bueno, tal vez un tiempo de vacaciones y todo eso, y ahorita que ya otra vez todo se reactivó y que estamos otra vez preparando los nuevos proyectos, retomando los que se quedaron, entrenando los que ya habíamos hecho, y dices, putz, qué rico, qué rico es, éramos felices y no nos habíamos dado cuenta. Entonces, valió, sirvió mucho este tiempo para hacer conciencia de lo que teníamos y poder aprovecharlo pues aún más ahorita. Oye, ¿y quiénes son tus mejores amigos de los que hablas, de los que invitas allá a echar la copita ahí en tu depa? Bueno, la verdad, de actores son muy pocos. Tengo muy buena relación con Renato, Renato Gutiérrez, que era de los Cuervos, hacía Axel, el personaje de Axel. Tengo muy buena relación con Aldo Escalante, que hacía Carmelo, que siempre estábamos juntos en todas las escenas en Club de Cuervos. Ellos son de los que más frecuentemente veo y convivo de ese proyecto. También tengo una amiga que es Nicole Vale, una gran actriz, hija de Arleth Pacheco y hermana de Angélica Vale. Sí, claro. Obviamente después de Raúl Vale. Y es una chava que quiero muchísimo. Llevamos mucho tiempo siendo amigos y que también, igual que yo, ama a lo que nos dedicamos. Entonces, del medio son los que más frecuento, pero como que del medio son muy pocos. Son más amigos a mi amiga Montserrat, que, bueno, ella es empresaria e ingeniera industrial y bla, 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 otras cosas, otro mundo completamente diferente. Tengo a mi amigo Arturo Filoteo, también, que él es, él trabaja en arte, o sea, sí relacionado con esto, pero en el departamento de arte. René Chivo, que trabaja también en el departamento de maquillaje. O sea, como que actores, actores son menos, son más amigos que se dedican a otras cosas. Oye, y tú siempre estás contento. ¿Qué te hace enojar? ¿Qué te hace que te molestes, que te enojes? Cosas. De hecho, antes era mucho más enojón. Ahorita ya me he relajado más. Creo que soy una persona demasiado, no quiero decir cuadrada, pero sí soy una persona que le gusta el orden y hacer las cosas bien. Creo que muchas veces me molesta que alguien no tenga respeto hacia el trabajo. Eso me puede molestar muchísimo. Más si yo estoy involucrado en el trabajo, me puede poner muy mal. Pero gracias a Dios me he encontrado con compañeros muy profesionales siempre. Me molesta también la gente, por ejemplo, ahorita la gente sin educación, la gente que no respeta el espacio o el derecho ajeno. Me molesta mucho. Creo que en estas épocas de pandemia, pues hemos aprendido a adaptarnos a estas medidas del uno y medio de distancia, cubrebocas, cuidar nuestra basura, porque también así como estamos usando muchos elementos para cuidar nuestra salud, como los cubrebocas, caretas y todo esto, obviamente se vuelve mucho más peligroso con el tiempo para el medio ambiente. Me he encontrado con muchas personas que pues no cuidan ese tema de la limpieza o el espacio o el respeto de si nos cuidamos todos, todo va a salir mejor y menos trabajo se van a parar y todo el mundo vamos a estar activos todo el tiempo. Y pues gente que no le ha gustado respetar las reglas o las medidas y todo eso, entonces son esas cosas las que me molestan. Me molesta la impuntualidad. No puedo con la impuntualidad. Me pone bastante mal. Pero antes eran mucho más cosas. Ahorita estoy más relajado, pero sí soy una persona que se le cruzan los cables a veces con tonterías como la impuntualidad. Pero bueno, está bien. Cada quien tenemos nuestros demonios ahí. Oye, el día más triste de tu vida, que hayas llorado, que hayas sufrido mentalmente, emocionalmente, que digas, este día me pegó muy cañón. ¿Cuál fue tu día más triste? Probablemente tiene que ver con mis abuelos. El día que se fue mi abuelo fue un día muy difícil. Yo era muy cercano a mi abuelo. Digo, toda la vida fueron, a pesar de que de niño fui su gran pesadilla porque me portaba muy mal. Era un niño muy, muy travieso. De todos sus treinta y tantos nietos, era el único que regañaba y todo eso. Pero por algo era también. Y a la hora de que yo empecé a trabajar, se volvió, se sentía muy orgulloso de lo que estaba sucediendo. Se sentía muy feliz de la decisión que se había tomado, a pesar de que él era de otra generación y tenía una mentalidad y una forma de ser completamente diferente, siempre apoyó que yo me quisiera dedicar a esto. Entonces tenía un cuarto de lectura, como un estudio en el que él estaba en su casa. Y se la pasaba yo jugando ajedrez y todo y tenía muchísimos libros, muchos. De hecho, aquí tengo su estéreo que estaba en su estudio. Oye, y amas ese estéreo cañón, ¿no? ¿Mande? No, que amas ese estéreo cañón. O sea, es como tu joyita ahí. Sí, no. Como una, más que como una pieza, como un estéreo, como un tocadiscos. Lo tengo como, pues, un recuerdo y una reliquia más sentimental que funcional. Y él llenaba su cuarto como de pósters y de fotos y de todo lo que estaba sucediendo. Y, pues, sí le tocó ver bastante de mi chamba. Y, pues, cuando se fue, pues también se murió a los 99 años. Pero un señor que estaba lúcido completamente. O sea, estaba bien de salud, estaba bien de memoria, estaba bien de todo, de todo. Entonces, pues, bueno, fue eso también. Un día que partió un tío que era muy cercano a mí. Y fue, aparte, una fecha muy difícil, un 25 de diciembre. Entonces, fue como muy amargo ese día. Fue bastante. Fue una Navidad. Fíjate, yo todas las Navidades he pasado, las he pasado con mi familia. Y esa fue la única que no fui a Guadalajara con mi familia por cuestiones de trabajo. Y fue en la que sucedió eso. Entonces, fue como muy agridulce el momento. Porque, pues, estaba pasando por un momento padre de chamba y todo eso. Pero sí la fecha y lo que había sucedido fue como muy fuerte. Creo que esas son. Pero fueron las primeras también muy fuertes, pérdidas muy cercanas de familiares. Pero, pues, son las que te enseñan justo a que ese es el ciclo de la vida y que eso va a ser hasta el último día de tu vida. Vas a seguir. Venimos a este mundo a quedarnos literal solos, ¿no? Y a partir, a partir de este... Unos nos vamos a ir antes o después. Y así es la vida. Se tiene que entender también. Lo difícil es cuando, pues, quedan... Creo que la vida se ha vuelto demasiado exigente y se ha puesto como prioridad siempre, pues, el éxito. Y el éxito lo relacionan con dinero, trabajo. Y el que estés ocupado 24-7, casi, casi. Entonces, creo que tenemos que aprender también a dedicarle tiempo a nuestras personas cercanas para que justo no pasen estas cosas. Ah, y de eso va mucho la película también. O sea, fue algo que me llamó mucho la atención del guión. El tema de los abuelos de Will, que es mi personaje. El tema de vivir lejos de... Bueno, estar cierto tiempo lejos de ellos y cómo se vuelven tus cómplices, tus amigos, tus papás. Entonces, ya verán lo importante... No quiero espolear nada, pero lo importante que se hizo para mí el leer este guión con lo que ya había estado yo viviendo. Entonces, es algo muy bonito y ya lo entenderán este 25 de diciembre cuando se estreme. Dime cuándo tú. Dime cuándo tú. Una buena cinta que la gente no se puede perder. Mi querido Jesús Zavala, te queremos mucho aquí en la familia. Mi hija Thalia te recuerdo con mucho cariño. Te deseamos todo el éxito a corto, mediano y largo plazo.